El fracaso de la política económica terminó en lo que finalmente el presidente de la nación dictaminó y nunca hubiese imaginado. El cepo cambiario, se puede discutir de acá en los libros de historia, si era el mismo cepo que había aplicado el gobierno de Cristina Kirchner, pero la verdad que todo lo que quiso Macri no aplicar en el gobierno del kirchnerismo, en el gobierno anterior, terminó haciéndolo forzadamente porque su política no tuvo rumbo. El problema no lo tenían las decisiones populistas del gobierno anterior, el problema lo tenía que Macri prometió un montón de cosas, llevó adelante un estandarte de un país mágico que él la verdad no conoce y que nosotros sin la participación activa del Estado no somos capaces de llevar adelante. Las inversiones nunca llegaron, la industria no estuvo en las prioridades de ninguna manera de Macri, las importaciones fueron sin control y todo esperando que llegara la plata afuera. Finalmente lo único que se consiguió es que se alentara la política financiera y los sectores financieros con cada duda de Macri, inclusive después del espaso, cruel espaso porque le dieron una derrota muy grande y esto lleva hasta que una segura derrota el 27 de octubre y esperar a cambiar a las autoridades recién en diciembre, un largo plazo, pero como sea, estamos matando al mensajero, la culpa no la tiene el espaso, la culpa la tiene la gente, entre comillas, la gente que se dio cuenta y que vivió esta política como un castigo. Al principio el presidente había dicho que era un error, que la gente no había entendido su modelo, no, él no entendió que este modelo no se practica en ningún lado del mundo y además encima con las consecuencias delictivas del FMI también, porque el fondo es cómplice, el fondo no debería haberle dado dinero a un país en cuasi default de la forma que lo hizo, para que no lo pudiera pagar. Está en duda el pago de estos 5.000 millones, vamos a ver cómo llega. Cuestión, de todas maneras Macri tuvo que rever cosas, el CEPO finalmente y el control de dólares, la venta de dólares es una realidad, finalmente tuvo que bajar el IVA, tuvo que aplicar un descuento, un mínimo imponible al tema de ganancias, aparentemente van a aparecer algunas muy minúsculas, insignificantes, pero decisiones respecto de aliviar un poco la situación de las pymes que están en bancarrota en la Argentina. Miguel Acevedo, el presidente de la UIA, un hombre bastante moderado, hasta casi la genuflexión, terminó diciendo que lo desilusionó el gobierno de Macri. Sin duda hubo muchos que cooperaron como la UIA a que este gobierno tampoco se viera beneficiado, pero la decisión la toma el presidente. Ahora, esto es un arrepentimiento en serio porque no le queda otra al presidente de la nación, hubo dos gestos que muestran que Macri ahora ha tomado un perfil muy bajo, casi ni siquiera de candidato, en la casa de gobierno parece que hay un viaje pronto, en la casa de gobierno recibe alumnos que les hace recorrer la casa de gobierno, que les presenta determinada actividad, recibe a los atletas del torneo paraolímpico de Perú 2019, de Lima 2019, donde se celebró, es decir, casi una tarea de un director ceremonial más que de un presidente, pero en el fondo también muestra la falta de arrepentimiento de Macri, porque ese bajo perfil casi absoluto que está teniendo, se contrapone con dos declaraciones que muestran que aparentemente no entendió nada, que es el tema de que cuando le pregunta por el tema de la emergencia alimentaria, que no solamente las piden los movimientos sociales tan castigados por este gobierno, los indigentes, hasta organizaciones de izquierda, todos los que eran, en mala palabra, en la Argentina para Macri, también lo piden, no solo la CGT, también lo piden los empresarios. Los empresarios en la Argentina, no solo la UIA, sino la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, han pedido que se abren las paritarias, porque sin aumento de salario, la gente no consume, y si no se consume, el empresario no vende, y sin embargo Macri dice que la emergencia alimentaria no corresponde, no corresponde porque ya se le fue dando a las organizaciones sociales, es cierto, tenues, pero aumentos de las asignaciones familiares, de la Asignación Universal por Hijo, y que eso es suficiente. Y el segundo hecho es, con todo esto que supondría un cambio, y un, no sé si arrepentimiento, pero por lo menos una reflexión respecto de sus errores, no, él no fue al día de la industria, no fue al día de la industria, sí lo hizo María Eugenia Vidal en un acto realizado en una instalación, y también en Costa Salguero, tengo entendido, y también lo hizo el mismo candidato a gobernador Axel Kicillof del Frente de Todos. Macri no festejó el día de la industria, Macri no mencionó la palabra industria en la reunión del periodo ordinario de sesiones, no sé, recién un entrevistado en trabajadores y empresarios me dijo, yo le pregunté, pero usted no le quiere echar la culpa a Macri de nada, ¿por qué no dice? ¿y por qué no lo hizo? Y me dice, y no sé por qué no lo hizo, no lo entiendo. Esto parece ser el problema, parece no solo que no lo entiende, sino que Macri es el que no entiende todavía qué está pasando en la Argentina. Gracias. Gracias.